700 efectivos policiales, más de 30.000 hinchas, dos equipos, Rosario Central y Gimnasia y una ansiada y esperada final para consagrarse después de más de 20 años. Así te presentamos para nosotros la otra final. La ilusión tripera ya está en suelo mendocino. En el día de ayer llegó al Hotel Intercontinental. En la tarde del día de hoy fue el turno del canalla que se aloja en el Hotel Diplomatic. Ambos clubes hacen mucho tiempo que no festejan. Nos tenemos que remontar a la década del 90 para ver festejar a triperos y canallas. El del Lobo es el único título en su historia. El de Central, su máximo grito a nivel internacional. Es por eso que prometen lealtad para llenar el Malvinas mañana a las 9 y 10 de la noche. Porque para el hincha es mucho más que fútbol. Rosario siempre estuvo cerca, dicen. Y esta vez parece que es cierto. Porque entre miércoles y jueves llegarán a la provincia más de 15.000 canallas. Los platenses agotaron populares. Y también coparán en Malvinas que está listo para recibir a las dos hinchadas. También más de 70 colectivos de Rosario, más de 120 colectivos de La Plata. Más toda la gente que está llegando de Rosario, que está llegando de La Plata por sus propios medios. La verdad que va a ser una fiesta. El estadio va a estar lleno. Nosotros hemos tomado contacto tanto con la policía de Rosario como con la policía de La Plata. Con la policía de Córdoba, con la policía de San Luis, por donde van a ir pasando cada uno de estos contingentes. Y bueno, estamos preparados para que en cada uno de esos lugares pueda tener algún tipo de requisa. Nosotros a partir del arco de Saguadero, a los micros denominados donde viene la barra, tanto de un club como de otro, se les va a hacer lo mismo que hacemos con Boca River. Se los va a escoltar hasta llegar al estadio y se los va a sacar de la misma manera. El Lobo llegó a la final después de dejar en el camino a Boca y River. Llega entonado y con la posibilidad histórica de poner su segunda copa en las vitrinas del club. Esto bien lo sabe su DT, Pedro Tron. Dejar un torneo a gimnasia sabiendo que es tan complicado, es como marcar un... Lo dije ayer, es cerrar un capítulo final. Es decir, si hay algo que le está faltando es que mi nombre quede grabado con un título. Así que ojalá que se me pueda dar. Lucas Lich jugará a su primera final con 37 años. El experimentado defensor sabe que esta puede ser su última chance. Estamos en una final de Copa Argentina, haciendo una gran copa. Por ahí teniendo solo un mal partido con Central Córdoba. Después creo que hicimos un gran partido con River el otro día, con Boca. Creo que vamos por el buen camino, pero estar tranquilos. Falta un día más todavía, dar tranquilidad. Sabemos que no jugamos mucho y estamos preparados. Estamos preparados para enfrentarnos a Rosario y tratar de conseguir el objetivo. Por su parte, Central llega con la espina de tres finales perdidas. Sus hinchas lo saben y así lo viven en Mendoza en el día previo a la final. Aquí nosotros los mendocinos siempre miramos para Rosario y vemos la pasión que tienen ustedes por el fútbol. ¿Y ustedes cómo la pueden describir? Y es una pasión a veces muy positiva y a veces pasa a ser enfermiza. ¿Cuántos años tenés? 14. ¿Has visto a Central campeón? No. ¿Cuántas finales lo viste jugar? Tres. ¿Esta sería la cuarta? Sí. Hay que esperar a que pase. Sí, que ganemos una vez por todas. ¿Qué resultado arriesga? 2-0. La quiero ganar porque es una final. Todos queremos ganar una final. Pero es un partido donde llegan dos equipos a donde han llegado por méritos propios. Va a ser difícil. Bueno, cada uno con sus argumentos tratará de ganarla. Así que bueno, a mí lo que me dan tranquilidad son los jugadores. Mañana se romperá el maleficio para uno de los dos. Será el momento que bajo la luna mendocina se puedan colgar la medalla del campeón. ¿Cuál es cosa de tanto más? ¡Para! Gracias.